El gobierno del estado reconoce y valora mucho la actividad de todos y cada uno de ustedes, no solamente como ciudadanos, sino como mujeres productivas. El ofrecimiento del secretario justamente es eso, darle continuidad y seguimiento a las acciones que se vienen dando. El secretario de construir una ruta hacia un programa de recuperación económica y de bienestar. En el caso de la reforma energética, obviamente que va a favorecer a Veracruz y también debe favorecer a Poza Rica, porque se permite la inversión privada, nacional o extranjera en exploración, perforación, refinación, distribución y comercialización. Javier Duarte va a cumplir con lo que afirmó. Y no es la primera ocasión que vamos a venir a Soledad La Chompa. Vamos a venir las veces que sean necesarias para verificar el avance de estos compromisos. Sean bienvenidos todos los secretarios de las diferentes dependencias que nos oran con su presencia en este día. Para el municipio de Soledad La Chompa, este día va a ser histórico. Se solicitaría que informáramos debidamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que las dos recomendaciones que han sido aprobadas por esta comisión han sido acatadas. En Veracruz tenemos tranquilidad política, hay paz social, hay armonía laboral, no tenemos una sola huelga. Con seguridad, una mejor seguridad pública y mayor certeza jurídica. A nombre de Javier Duarte de Ochoa se lo aprecio y se lo agradezco mucho y a nombre del Código de Veracruz también. Este convenio nos va a permitir impulsar y promover ejercicios de carácter académico que nos vinculen mayormente con las organizaciones civiles. Y que tenemos todo para que nuestros jóvenes no solamente puedan prosperar, que nos esperan salir adelante en su futuro y en su vida profesional.